Quédate un ratito aquí para verte en el centro Viste que es mejor ahogar si te veo un saludo Déjame dormir aquí, déjame a mí decir Si es más fácil verlo sin comentarlo o escribirlo solo así Me pego el pie primero de ti Y la mano está en la sola y la boca está en la sola De un víctima que te es mejor En su base no me va a salir Déjame dormir aquí, déjame dormir aquí Y si es más fácil verlo sin comentarlo o no de ti Y si es más fácil verlo sin comentarlo o no de ti Deja que me duerma al final de todo Al final, al final de todo Deja que me duerma al final de todo Al final, al final de todo Deja que me duerma al final de todo Al final, al final de todo Gracias.